quiero mostrar algo señor adrián esta aplicación se llama tiktok mira aquí es donde subí su vídeo y se miran saliendo los señas y aquí va para entregar el carrito mucha gente ha comentado si quiere saber de usted si como se llama donde vive si pues tengo mi tía y tengo mi prima la que la que me habla a mí mi prima la que hace por mí la que le pasó a mi hermana ella vive en la ribera arriba de la ribera de las carolinas aquí en acuña sí pero ahorita usted vive solo sí soy aparte de ellos mi tía quiere que me vaya con ella ya en estos días no sé si me vaya porque está muy lejos le quedaría muy lejos para la paletería sí pues vine hasta acá ir y venir mi trío compró una bicicleta se acaba de morir un tío mío un tío mío se acaba de morir porque estaba enfermo tenía 98 años tiene tiene usted sus papás todavía no ya no ni mamá ni papá hermanos hermanos mi hermano el mayor vive en Monclova es el que me habló hace rato está gustoso pues yo no estuve escuela pero sí sé hacer y todo eso no estoy estudiado no voy a iglesias ni nada de eso sí sé de Dios poquito comprendo pero no sé mucho me falta mucho de Dios siempre he trabajado así solo de por sí pues la gente está orando mucho por usted dice mi hermano que si me acaso me llegan a un dinero que lo guardara ahí con mi prima y mi prima pues me la guardara tiene mucha confianza a ella sí es la que me ayuda a mí que si yo quería tener el señor guardado con mi prima se me hace mucho burlado de mí en el banco ¿no prefiere abrir una cuenta en el banco con su prima y que usted esté a usted a nombre también de la cuenta para que de ella para que pueda también saber de su dinero a lo mejor yo puedo llevarlo a usted con para que hable con ella yo puedo llevarlo a usted con ella sí porque la gente quiere asegurarse de que este dinero le llegue a usted sí pero yo quisiera que mejor usted fuera claramente conmigo con ella para que la conociera para que hablara mejor con ella platíquele a la gente que lo está viendo platíqueles quién es usted sí más que nada la gente pregunta tiene la duda si usted sufre si usted es feliz si he sufrido usted sufre mucho sí he sufrido mucho no creo que no a veces a veces si me viene mal un pensamiento que me quiero ahorcar yo solo es el diablo que me quiere traicionar yo no quiero ser eso le pido a Dios dijo Diosito no, yo no quiero ser eso ahorcarme solo con mucha gente se ahorca yo no quiero ser eso yo quiero vivir mi vida pues a mí me falta mucho oficio porque yo no tuve escuela no explicar mucho en mi tratena porque no tuve escuela pero sí le entiendo lo que me está diciendo usted y todo eso porque no no tengo mis sentidos grabados ¿me entiendes? como se dice no tuve escuela yo he de hacer y así contar conozco las letras no sé leer mucho no sé hacer cuentas largas no nomás al puro y nomás en tonto y si contar ¿cuántas le estaban entregando al dueño? ahorita digo en las paletas usted dio cuenta lo que le entregué aquí está con la nota lo que le entregué yo al dueño y le quita la nota lo que le entregué ¿cuánto hizo? lo entregué yo a él ahorita le entregué y ahí está lo que le entregué a él y hoy no acabé eso fue hoy hoy vendió usted 600 no, eso fue lo que le entregué a él él entregó 614 pesos me quedaron como 500 con la frescita que traigo y de ese con ese dinero para comer para para mi para comer y pagar la renta sí ¿cuánto paga de renta? 350 por semana 350 pesos por semana sí déjenme hago la conversión para los que ven en dólar 350 por 4 son 1.400 pesos al mes que paga de renta en Estados Unidos son 75 dólares lo que usted paga de renta ¿y usted dónde estaba comenzando el video? yo aquí estaba aquí en mi estudio sí yo aquí estaba preparando para tomar fotos sí y es cuando estaba la tormenta sí y en eso salí porque quería grabar parte de la tormenta la lluvia y es cuando pasó usted sí y lo grabé sí entonces a mí a mí también me criticaron mucho porque lo grabé y no salí a ayudarle a lo que la gente no entiende muchas veces es como obra Dios sí al yo grabarlo la gente se dio cuenta de usted sí donaron dinero y ahora usted va a tener dinero sí ahorita está aquí conmigo sí entrevistándolo y la gente lo está viendo está conociendo de usted sí ese dinero ¿cómo lo piensa usar usted? pues guardarlo como dice con mi cima ¿verdad? yo quisiera esa ayuda si la necesito porque no tengo quien me ayude quien me dé dinero no tengo nadie vivo al día está al día lo que vende de las paletas en temporada de frío cuando no está vendiendo paletas ¿qué es lo que hace? vendo dulcerías de la dulcería ahí mismo en el mismo lugar donde se pone a vender paletas se vende carampiñados palanquetas cacahuates pulpas y todo eso y charrones chetos ¿se pone en algún lugar específico? sí ahí en la zapatería en el centro ya me han quitado muchos respetores para la gente que quiera venir a buscarlo y ayudarlo ¿dónde lo pueden encontrar? ahí en la zapatería en la zapatería tengo una lona que mandé a hacer ahí vengo yo dibujado con los dulces ahí en el centro aquí de Acuña sí en este ciclo ahí vengo ya se me rompió la lona ahí vengo yo con el tratado tengo muchos años de dulcero y paletero me conoce mucha gente aquí ayudan me han ayudado pero con mucho dinero no un poquito ¿algo más que quiere decirle a la gente que lo está viendo? porque que muchas gracias aquí a este joven que está aquí que me hizo la y por la ayuda que me dio usted también que no traía ni para comer hoy no había comido no como hace en la mañana pasa mucha hambre usted a veces sí a veces no a veces que no vende nada a uno en que esté caliente pues no hay dinero ¿con qué compra la gente? no hay dinero le doy muchas gracias a usted que me está haciendo este video que me conozca mucha gente no soy ratero no ando pidiendo dinero me han corrido los prospectores del centro no me querían puta no no han dicho nada no me han corrido hasta con las paletas me han corrido no lo dejan vender a veces no cuando usted ir ahí conmigo ahí en la zapatería ahí me encuentran en la zapatería tres hermanos ahí en el centro ahí lo encuentran ahí o en la plaza o en la plaza o si quieran ir a ayudarlo a comprarle paletas sí vamos por muchas gracias claro que sí estamos para para servir y que que Dios le bendiga sí estaremos orando por usted sí muchas gracias por usted por usted que hizo todo por mí Dios es grande Dios es grande sí un saludo Gracias por ver el video